y bueno amigos como me lo pidieron en los comentarios del vídeo anterior el día de hoy les traigo un vídeo sobre todas las armas del hair book online así que sin más gente bueno vamos a iniciar ok tenemos las básicas pues de madera gente que eso pues se hacen en la carpintería ok recordemos que la carpintería pues está en la mano izquierda total vean todo lo que es la guía que yo tengo de hair book online ok tenemos esta espadita pues que de level 2 estas no son las importantes vamos a ir a las importantes porque si no el vídeo se va a hacer larguísimo estas delan en una misión estas son las que vamos adquiriendo media que vamos crafteando no ésta se hace en la herrería por ejemplo y vamos subiendo de level y vamos haciendo misiones las normales no pero ahora vamos con las especiales por ejemplo la broken está como pueden ver esta arma es para el level 7 y es muy buena porque es buena esta arma porque estas armas estas armas también suelen ser items que se necesitan para hacer otro objeto mucho mejor y demás level ok así que este tipo de armas pero conviene guardarlas o venderlas porque tienen tienen un costo en el mercado que y bueno ésta tiene cinco poder de ataque y 11 a 11 de daño de ataque quien lo suelta pues está está esto es un cuernito gente de stack que es un stack pues básicamente un ciervito no un ciervito aquí nos llevan y aquí lo tenemos el stack el ciervito de cuernos y quien más lo suelta también el elder está como pueden ver aquí dice que nos suelta la broken stalker ok y también nos suelta el elder cloud magic recipe perfecto bueno eso ya lo vimos en todas las criaturas en el vídeo de todas las criaturas si no lo has visto pues te invito a que lo veas entonces creo que en esta lo sueltan esos ciervos tienes que matar mogollón salve no me la sueltan hay una baja probabilidad de que te la suelten bueno tenemos esta espada de nivel 10 que se hace en la herrería tenemos esta espada pues que dice que se compra por 200 de oro en el npc es de nivel 12 aquí pueden ir viendo el daño y viendo que les conviene a medida que van subiendo de nivel como pueden ver van quitando como que más no a medida que vamos a ver de nivel tenemos el booster boardwalk un arma verde ok de level 13 que tiene 19 a 22 de ataque pega bastante bien donde se consigue en esta mochilita en el love hunter stack en los hunter stack esta mochila la suelta también lo que son los ciervos sin cuernos los ciervos con cuernos y los ciervos con cuernos más complicado no los stack los books y los stack todos estos sueltan el bolsito y de a partir de esto fíjense la diferencia no estos son como más clarito y todo vienen siendo los machos y las hembras los machos son los que sueltan las bro que no para que vean estos te sueltan también el cerdo mira te suelta en lo que está este cerdo también te lo suelta el cuervo te lo suelta el cerdo shiny te lo suelta y ya allí más ninguno te lo suelta porque empiezan a soltar cajitas los cuervos los sueltan ya está gente allí van a poder conseguir esa arma lo que es la junta el work que lo seguimos con la partir de orquer que lo sueltan los web concreta que es la cajita que sueltan allá donde los esqueletos dentro de la cueva allí la puede tener y también te la sueltan los esqueletos worker o trabajadores esqueletos de nivel 1 que esta arma está hasta rota pero no es que esté rata que sea muy buena sino que bueno está rota realmente es para nivel 14 no tenemos la bone blade una arma azul mogollonada flipante chaval que como pueden ver esta arma necesita ser crafteada ok en donde se va a craftear en la herrería salve y que me pide esta arma para ser crafteada pues ahí te lo dicen te necesitas la receta del magic recipe bone blade esa recetita famosita te la van a soltar lo que son los esqueletos trabajadores de 1 y los esqueletos trabajadores 2 quienes son esos salve pues vamos a verlos acá gente aquí están los esqueletitos estos te pueden soltar el magic recipe bone blade que es para craftear esa arma gente y pues los 1 y los 2 que son los que tienen el casco amarillo también te pueden soltar el magic recipe bone blade bueno que más te pide te pide este el bar que sólo puede hacer un herrero te pide 5 y te pide 20 huesos con eso ya puedes craftear en la herrería este este esta espada ok un item level 17 muy bueno ok ahí está gente lo tenemos el iron sport que se hace normalmente en la en la herrería como pueden ver lo pueden comparar acá 17 20 luego tenemos la espina al cap que también se craftea que te pide te pide la pone blade que ya sabemos cómo se craftea la pone blade además te va a pedir el magic blue spring spin al tap que estas son las recetas que se se consiguen allá arriba en las ovejas en los esqueletos de esos azules que ya tenemos vídeo suficiente de eso no lo voy a explicar acá con una receta de eso y un lumen on crystal con eso puedes craftear lo que es esta arma en la herrería toda esta arma la hacen herreros ok así que si tú eres warrior estas armas son lo que es de warrior si tú eres warrior tienes que subir herrería eso también lo dije en la guía lo dije bueno la siguiente arma estas son de level 20 el siguiente arma les la stalker's blade ok la stalker blade gente básicamente también se hace en la herrería ah no perdón 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 la stalker blade gente es una misión ok en la misión está la que te pide los 30 esto de de pluma de de cuervo ok pasa la misión y puedes tener la stalker's blade simple luego está hola steel sword que es para nivel 30 y se hace normalmente en la en la pues herrería luego tenemos el fan of of canis que lo suelta el perro canino boss ya sabemos cuál es no tengo que explicarlo tengo vídeos de eso de level 35 y luego tenemos las guas of canis que te va a pedir la receta de los perros allá esqueleto no lo voy a explicar de nuevo te ha pedido el maye bullet print one of canis que ya saben que tienen que comprarlo en el mercaderío que está por allá por las ovejas los esqueletos te va a pedir de paso la flan of canis que está evidentemente porque es como una mejora de esta ok también te va a pedir 10 sangre que la suelta el perro también el perro boscan y no ya lo sabemos y te va a pedir dos lumen cristal que ya sabemos cómo se crea yo no he hecho tutorial de eso porque creo que no hace falta pero capaz y lo tengo que hacer si me lo pegan los comentarios lo hago es de nivel 38 y bueno es una es muy top es muy top en esta actualización no tenemos la tungsten work stop también bro por favor level 40 bro y se hace en la herrería normal tenemos la ansia en long score gente que están 100 long world la suelta esta cajita esta cajita recordemos que te la sueltan los esqueletos dentro de la mina tienes la probabilidad de que te la suelte luego tenemos la over sergen de 63 a 74 ataque level 45 super ultra top gente y que la suelta el over ser quien es el over ser el boss que está el segundo boss no el boss el flaco el esqueleto flaco este que está en la parte derecha de la cueva bajando por allí las cuevas allí al final está ese boss esqueleto que pronto lo vamos a estar matando y lo vamos a estar subiendo ok entonces tenemos la over sergen y no sólo tenemos la over sergen sino que tenemos para mejorar la over sergen que te pide el magic blueprint over ser grabs el recipe que ya sabemos cómo se hace te pide la over serán que te la suelta el over ser y te pide 30 almas azules quien la suelta a las 30 el over ser que lo vas a necesitar matar mogollón de bici para que te la suelta y 10 lumen cristal así que yo te sugiero no gastes tu lumen cristal bro en en el caballito esqueleto porque pues no vale la pena tenemos la platinum es work que se hace todo esto ya se hace en la herrería ya en nivel 50 60 70 y 80 a ya nadie va a llegar porque no hay mapa para esto pero básicamente para que la vean 61 81 ataque 83 a 98 97 haciendo parada de ahí está gente la obsidian es work o sea esto es un armón hablamos con las daga gente vamos con la daga es este es un tutorial 100% completo tenemos la básica que pues te lo compras en el npc la segunda normal haces en la herrería la tercera te la sueltan en el bolsito que ya sabemos que sueltan los cerditos los siervitos los buitres te pueden soltar este bolsito y después tiene la probabilidad que te salga la hunting knife ok o el cuchillito este tenemos la camping tal que lo sueltan los esqueletos trabajadores nivel 1 que no tienen casco ok no nivel 1 pero tipo 1 vamos a decirle que no tienen casco tenemos la iron dagger que se hace en la herrería tenemos la esqueletal dagger ok que te la pueden soltar hay una probabilidad de nivel 26 te la sueltan los esqueletos trabajadores 1 los esqueletos trabajadores de casco amarillo y los mineros esqueletos que ya son los de casco rojo si mal no tengo entendido vamos a verlo de una vez gente vamos a verlo de una vez rucutucu rucutucu esqueletal miner a bueno de hecho son los amarillos pero los más grandes ok estos son los worker 2 y los más grandes de amarillo gente básicamente luego vamos a tener lo importante de level 29 gente la pone splinter para hacerla necesitas el magic blueprint bon splinter recipe ok eso es un recipe necesita la esqueletal dagger te va a pedir también lo que son dos luminos cristal facilito gente del nivel 29 miren lo que quita esto es más que todo para rogue ok para rogue y pues van a tener que craftear todos estos ingredientes lo va a tener que craftear un herrero tenemos la steel dagger que se hacen herrería la tungsten dagger que se hacen herrería del 40 50 60 70 y 80 todo esto se hace en herrería hasta el occidian dagger como lo pueden ver 114 una locura pero una locura ahora vamos a los poder arden ok estos son como las lanzas no las lanzas lo largo no tenemos el parceres pero bueno se puede comprar con 400 oro en el npc normalito este el big grant te lo da la misión ok es bueno yo lo escogí por cierto siendo siendo pries tenemos el backshot weapon perdón ésta se hace en la herrería la iron parliament tenemos el lines in gravity salve y éste tiene la probabilidad que te lo suelte el rustic star box que el rustic star box para ponerlo en contexto lo suelta este esqueleto el esqueleto trabajador level 1 este es el que suelta el rustic star box la caja que sueltan dentro de la cueva miren por ejemplo este esqueleto worker suelta estado caja la web concreta y el rustic strong box pero estos ya te sueltan bueno de hecho todos te sueltan las dos el rustic strong box y el kraten y esto ya no te sueltan el rustic strong box ok sino sólo la guapón gratis madre mía perdónenme rustic strong box guapón gratis ok recuerden que para abrir esto necesitan llave así que flipan en canelas bueno muy buena esa arma de level 20 luego tenemos el steam problem que se hace en la herrería tenemos la opresor muy buenísima de level 38 todos la buscan todos la quieren a este nivel para tenerla y pues básicamente la opresor necesitas hacerla en la herrería pero necesitas el magic recipe opresor y el magic recipe opresor te la va a soltar la web concreta ok recordemos que la web concreta madre mía lo sueltan los esqueletos que están los de adentro de la cueva ok luego los machetitos por decirlo así bueno una vez tiene la caja tuviste la suerte te salió el récipe va a necesitar 100 huesos y 10 steel bar o no sé cositas de hierro no sé los herreros sabrán yo no soy herrero gente pero básicamente eso no y ya lo vas a poder castear o decirle a alguien que te la crafte si tú no tienes el nivel de herrería suficiente pues le dices oye tengo los ingredientes crafte amelo o la puedes comprar y ya está muy buenísima de todos todos la quieren no tenemos las tu temporales 40 50 60 70 y 80 todo esto se hace en herrería y pues no hay más por eso que digo la opresor hasta esta actualización viene a ser como la la top no está de level 40 pero la diferencia no es mucha para craftear la es la hostia así que la gente prefiere pues tener la opresión ahora nos vamos con las guantes o por decir no se vamos a llamarle las varitas tenemos la primera que te la dan en la misión no la recomiendo si eres nivel 1 no la escoja así sea mago pries no la escoja se coge una espada o lo que sea es mala es malarda pero tenemos la agua que se hace en carpintería esta que se compra con 120 ahora en el npc tenemos la agua one que se hace en carpintería es para el 10 tenemos lado y se molde el one que vale 200 dólares en el npc y ahora tenemos la swing fury que también gente viene a ser el con magic recipe swing fury ok te pide o amor de este tipo de madera básica 10 y te pide cuernitos de cerdo 10 ok y lo vas a hacer en la carpintería sale donde consigo ese recipe bro madre mía bueno este recipe te lo dropea si el cerdo shiny no este cerdo shiny te lo dropea y también te lo dropea lo que el cerdito normal el cuarto te suelta el magic recipe swing fury gente es para la del 14 así que bueno tampoco es que sea tan importante no tenemos el pene one que se hace en la carpintería normal tenemos el esqueletal crow salve quien me lo da pues una misión gente no le voy a decir cuál porque la verdad que pierdo tiempo no son tan importantes todos estos niveles gente tenemos el verse one level 30 se acerca carpintería el mapo one en el 40 en carpintería y tenemos el esqueletal one aquí si viene lo bueno es el esqueletal one gente te lo puedes soltar los magos de esqueleto o el over 6 ok cuáles son los magos de esqueleto bueno los que están en la cueva vamos a verlo vamos a verlo es que es que no quiero no quiero tampoco explicar tampoco a tope no pero básicamente son estos magos de esqueletos tiene la probabilidad que te suelte la esqueletal one ok buen arduo a mí me la soltaron en ahora ahora mire mire lo que viene acá en los guantes en los guantes viene la hostia aquí está la esqueletal one ahora viene la temporal will que es lo que yo es mi siguiente arma y es la hostia ok es la hostia porque la puedo usar con escudo para pries y para mago es la hostia que miren las estadísticas muy buenas pero vas a necesitar la esqueletal one que ya yo la tengo tuve suerte me la han soltado los esqueletos magos y el over 6 que evidentemente no nos los podemos hacer porque somos nivel bajo todavía pero va a necesitar el magic blue print temporal will que ya saben cómo se hace 10 lumen crystal y miren lo que pide 30 almas del over 0 o sea que el over ser hay que funar lo sí o sí gente y sí o sí si no la quieres comprar porque todo esto vale un pastizal en disco lo que después se craftean la carpintería yo estoy subiendo mi carpintería nivel 35 para poder crear todo esto porque pide está precisamente carpintería 35 y pues soy 32 así que cuando llegue buena gente me van a tener que pagar para que yo se las crafteo le va a salir barato y luego tenemos todo lo demás le del 50 60 y 70 el mando de guan el pecan guan y el pan guan todo eso se hace en carpintería normal ahora vamos con los bastones o staff tenemos de primero de level 1 bueno este es de esto viene haciendo del evento de halloween de esta fecha ok y pues tienes probabilidad que te lo suelte la pumping back y la royal pumping back ok así que si les sale madre mía un level 1 se arma con esto y está y está armado como hasta level como hasta level como hasta level 15 no sé por ahí está bueno está muy buena para un level 1 para nosotros ya no pues no no pasa nada que lo disfruten los level 1 tenemos la charla está de level 12 la walking stick de level 14 que te lo da la misión la pinestad que se hace en la carpintería de pino y ahora tenemos el esqueletal está bastante buscado y bastante recomendado cuando va subiendo de level 21 24 es recomendable esta arma bastante recomendable para que llegues al level 30 mucho más fácil quien suelta la esqueletal stack los esqueletal worker 1 ya sabemos cuáles son esqueletal worker 2 y esqueletal miner los de casquito amarillo tiene la probabilidad que te la suelte ahora esta esqueletal stack se puede mejorar como con magic blueprint pillar of balance que tenemos vídeos haciendo estas recetas por demás una esqueletal stack y un lumen cristal si tienen estos ingredientes y no tienen el nivel de carpintería necesario yo se las puedo craftear gratis si se acercan a mis directos en la plataforma morada ya saben en las otras plataformas ya donde está el rubio donde está este mi amigo auron play allá estamos nosotros también que hay ustedes se acercan salve tengo todo para que me creas este gesto por favor y yo se los hago gratuito gente gratuito luego tenemos el bridge staff que en carpintería el ritual staff yo vendí un ritual staff es mejor que el pilar of balance ok es para nivel 38 para el ritual está necesitas el magic recipe ritual staff alguien me está preguntando por esto pues espero que no se lo pierda porque hoy me aburrió me salí del vídeo pues si no llegó hasta esta parte del vídeo se perdió cómo hacer el ritual staff el magic recipe ritual staff te lo suelta la web o gratis ok que lo sueltan a su vez ya sabemos los esqueletos de la cueva los del lado derecho te sueltan esta cajita tenemos una probabilidad que te la suelten de hecho la web concreta la suelta todo lo que es de hueso todo lo que sea de hueso perro de hueso todos tienen probabilidad que te la suelta y cuando la abres tienes probabilidad que te salga la la magic ritual staff o la 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 como es la el recibe madre mía y ese recibe un duro una vez lo crafte ahí se acabó no no te queda para siempre para necesitar un ceremonias crucifix salve yo ya tenía un ceremonias crucifix no sabía para qué era pues para eso para necesitar dos blesses cook el 20 steel bar salve donde consigo el ceremonial crucifix también en el web concreta en la cajita que te sueltan todos esos esqueletos el blesse escuche el salve también te lo sueltan todos esos esqueletos todo esto te lo sueltan los que le tomen o los 20 estil bar ok entonces seguimos gente está buenísima muy buena y muy cara si la quiere vender pues la vende 80.000 de oro por ahí está luego viene nivel 40 50 60 y 70 todo esto se hace en carpintería pues la mapol staff la mando festar la pecan staff y la palma están y ahí tienen las estadísticas paramos con las masas aquí tienen el blesse escúchel como pueden ver te lo pueden soltar tanto los esqueletos de level 1 el tipo 1 y tipo 2 como la web concreta tenemos el pin en la masa de pino que se craftea normal tenemos la ceremonia del cruce que sólo te la suelta la cuerpo cree que es una cajita que ya sabemos sueltan los esqueletos no tenemos la pin más es que pues se hacen arca en pintería y luego tenemos el tail of cannes que te la suelta el perro canino que muchos me dicen salve regálame la cola del perro esta es la cola del perro no se puede regalar vale un pastizal vale un dineral esto así que pues no se puede regalarte la suelta el perro tiene que matar el perro muchas veces para que te la de ya a mí me la dio tengo un vídeo de cómo craftear el loyalty of cannes y cómo conseguir esto vayan a verlo si quieren pero con éste les funciona luego tenemos la mejora de esta de tal of cannes que se llama loyalty of cannes y va a necesitar el mayor bruit bling loyalty of cannes necesitas la colita la tail of cannes necesitas 10 sangre de perro también tienes que matar mucho al perro canino por eso yo tengo vídeos de cómo matarlo tú solo explicado y qué consejos te doy para que lo mates vayan a verlo gente yo no tengo la culpa de que les dé flojera ver vídeos y dos lumen cristal con eso se lo craftean en la carpintería salve que yo no tengo el nivel pues para eso estamos nosotros acércate a la plataforma morada y pues yo te lo hago si puedo creo que puedo no no sé y luego ya tenemos lo demás la más en el 40 50 60 y 70 que hasta ya no llegamos hagamos como los instrumentos recomendable para pri es bastante incluso para mago el primero se hace en la carpintería pues de level 10 tenemos el nimble heart ok que te la sueltan los esqueletos bastante lo sueltan bastante los esqueletos de tipo 1 y de tipo 2 no tenemos la bagoban heart vagabundo heart está me acuerdo que me la dio zancra sale en el bolsito de este los hunter stack que ese bolsito ya sabemos lo sueltan todos estos monstruos del mapa principal ok sueltan ese bolsito todo lo del mapa principal o sea la primera parte del mapa la cueva y el tercero las ovejas vamos a enumerarlos así 1 2 y 3 es buena para estos niveles es muy buena es muy buena a mí me sirvió yo la tuve el primer heart se hace carpintería luego tenemos el bone heart que se va a convertir en el memoriam pero ya va el bone heart quien quien te lo suelta es un recipe también un magic recipe bonus para poderse craftear este bone heart no te lo suelta nadie se tiene que craftear pero necesitas la receta necesitas los 10 bits board que son los árboles blancos 10 maderas de esas necesitas 10 hilos ok y necesitas un ripkage que es un escudo que también te sueltan todos los esqueletos entonces quien te suelta el magic bone recipe el bone heart gente te lo van a soltar los esqueletos mineros ok vamos a ir a verlos ahí está ahí lo tienen los esqueletos mineros grandes grandes te van a soltar el magic recipe bone heart para que puedas pues craftear tu mogollona tu mogollonado severity no y el rica de gente te lo sueltan los perros esqueletos como pueden ver estos no te sueltan rica que los otros esqueletos no te lo sueltan sino sólo los perros esqueletos y pues el perro shiny por llamarle de algún modo y el perro vos te sueltan lo que es el rica de ok para que sepan no y bueno allí ya tendría todos los ingredientes para craftearte tu ponejar el cual vas a mejorar y lo vas a volver una memoria esta si yo la puedo craftear necesitan el magic blood print memoriam necesitas el bone heart cinco sangre de perro y tres lumen crystal y tienes tu memoria en la cual es indispensable para matar al perro es muy buena para matar al perro se la recomiendo sin embargo ahorita yo estoy usando la creo que estoy usando la mapple heart esta que viene siendo ya mejor que la memoria en heart que la memoria perdón y ya estoy usando esta pues para matar al perro me va mucho mejor ok pero bueno básicamente no y acá tenemos 50 60 y 70 ahora tenemos los arcos madre mía el vídeo tan largo chaval voy a separar este vídeo por minutos para que ustedes tengan la facilidad de que si quieres una espada pues te vayas al minuto directo de la espada si quieres una guante vayas al minuto directo y así sucesivamente así que va a valer la pena ok y aprovecho este momento para que si no le ha dado like al vídeo apóyame porque esto es un trabajo un trabajito ok esto cansa fatiga y pues suscríbete al canal y sígueme en la plataforma morada bueno tenemos el primer arco gente lo suelta la misión el segundo se hace en carpintería el tercero se compra en el npc este lo a black se hace en carpintería también normal tenemos el snack box que se compra en el npc en el de arriba por 400 esto la verdad no les presta atención este te lo da la misión leo el 14 todo bien ahora tenemos el cargo un cry gente carrion cry para el que quiero usar arco se hace en la carpintería pero ya esto es un magic recipe carrion cry 4 de pino tablas de pino 10 lo más de buitre y dos hilitos que te lo puede hacer pues cualquiera en el telar no y bueno esta receta te la suelta el bulturo o el buitre ok y el buitre de chai ni también ok te lo suelta y se hacen carpintería bueno poco más el pino que es de pino se hacen carpintería no tenemos el green con green 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 fluke no ok que es muy buen arco y te lo va a golpear pues este para guerreros para para guerreros y y estos pícaros con esto se pueden hacer el bus perro también te lo sueltan los green fluke privety ok estos arqueros que están por allá arriba por las ovejas tiene tiene la posibilidad de que te lo suelte ok no perdón gente con éste todavía no se pueden hacer el perro vos ok es con éste es con éste que también te lo sueltan ellos miren el green food se quiere con éste que ya se pueden hacer el perro vos tranquilamente con el green flox seker pega la hostia ok vamos a verlo y este bueno que es el jefe de esos arqueros suelta el gorro gorrito este pero eso lo vamos a ver en las armaduras que va a ser otro vídeo si me lo piden en los comentarios no sé para qué lo pido pero tenemos el esqueletal bow verdad que lo sueltan lo dropea el esqueletal prospector vamos a verlo aquí pam 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 esqueletal prospector aquí lo tenemos que suelta el esqueletal bow ok o el esco el o el o el arco de hueso gente el arco de hueso entonces ese esqueletal bow gente a miren este es el el green fox seaker que te lo dropean esos arqueros que ya te dije que los acabamos de ver y luego este esqueletal bow gente se puede mejorar con un magic blueprint espinal recuye que es una receta te pide el esqueletal bow te pide 10 lumen crystal y 30 pues almas azules que suelta el boss el flaquito el alto y ya está gente básicamente con este tenemos el espinal recurve que es buen ardo del 45 y con esto te soplas puesto ya te puedes matar al último boss pues a tope depende como quieras irnos y pues todo eso se crastea en la carpintería así que muy bueno para mí que soy carpintero tenemos luego del 50 60 y 70 el mandro el pecan y el pan y ya está gente básicamente hasta aquí tenemos todas las armas gente que les ha parecido el vídeo muy largo muy corto muy severo este pernalete no lo sé y bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy no olviden suscribirse no olviden darle al y que no olviden compartir comentar y no olviden que nos vemos en un próximo vídeo chao y todo